Paso la palabra y bienvenidas y muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas felicidades por estas jornadas tan estupendas, que es una pena no poder estar en todas las jornadas y escuchar también lo que han planteado otros ponentes y los debates. Y, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión y compartir mesa con Alicia. Nosotros nos lo hemos repartido de la siguiente forma. Yo voy a hablar un poco más en términos generales de lo que plantea la economía feminista en relación a los cuidados y cuál es el cambio de paradigma que plantea. Y Alicia luego se centra más en todo lo que es la línea de la corresponsabilidad, los problemas, qué plantea, qué propuestas se hacen. Y, bueno, pues así va a ser un poco el tiempo de hoy. Bueno, hablar de trabajo de cuidados es hablar de la economía feminista. Es desde la economía feminista como se plantea a partir de un momento determinado una crítica global a la economía clásica y un enfoque completamente distinto. Esto viene de la mano de muchas autoras a nivel internacional, pero yo he basado las ideas que voy a exponer, las he basado sobre todo en lo que han planteado algunas autoras muy relevantes y que han tenido una importante influencia en lo que es el mundo de la economía crítica, pero también en el mundo de la teoría feminista y de la práctica política feminista. En concreto de Cristina Carrasco, que fue una de las pioneras en este enfoque y en este planteamiento. También en Amaya Pérez Orozco, que igualmente ha hecho estudios muy relevantes y de gran impacto. Y también las consideraciones que ha planteado sobre el trabajo de cuidados Mariluz Esteban, antropóloga de la Universidad del País Vasco. Todas ellas tienen estupendos libros, artículos que podéis acceder por internet y que os lo recomiendo encarecidamente porque da mucha luz sobre el tema. Bueno, yo me voy a basar en cosas que han dicho y planteado estas economistas feministas. La primera cuestión es cuestionarnos un poco también esto de lo de los cuidados. Es decir, el tema de los cuidados ahora mismo es que si nos preguntamos, igual no la gente que estamos aquí, pero si preguntamos hacia afuera qué se entiende por cuidados, realmente hay como una amplitud de definiciones y de interpretaciones y corre el riesgo este concepto, que es un concepto teórico, pero también un concepto político, corre el riesgo de vaciarse completamente, no de banalizarse. Cuidados es todo. Cuidados es todo, sirve para todo, se utiliza en cualquier contexto, de tal forma que al final es un poco como una confusión de a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados. Y esto es importante clarificarlo porque estos conceptos teóricos que se aplican desde la economía feminista, desde luego para mí, que soy activista feminista, lo fundamental es su utilidad política, o sea, como trasladarlos al plano de la agenda política, de las reivindicaciones, de las mejoras de condiciones de vida y de trabajo concreto de las personas. Bien, luego entraré un poco más en concreto en las distintas definiciones, pero empezando con por qué se plantea y cuál es la centralidad que tiene en la teoría y en la política feminista, yo creo que también sindicalista, el tema de los cuidados. En primero, aclarar que cuando hablamos de economía feminista, lo digo porque también podéis recurrir a distintas autoras, veréis que no es un pensamiento único, que no es una disciplina que tiene un pensamiento único, sino que tiene un abanico de posiciones, pero que se basa en unas cuestiones que son comunes para los distintos enfoques de la economía feminista. Uno, que es partir de situar en el centro del análisis a las mujeres. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando una disciplina pone en el centro de análisis a las mujeres? Cuando lo pone una disciplina, o yo os diría, ¿qué sucede cuando se pone desde una propuesta política? Por ejemplo, ¿qué sucedió el año pasado y el anterior cuando la huelga feminista decide que plantea, hace la propuesta de la huelga de cuidados? ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo se revuelve, ¿no? O sea, hay debates en las familias, hay debates en los trabajos, hay debates en la comunidad, hay debates porque trastoca y atraviesa absolutamente todo. Pues esto es lo que sucede también desde el punto de vista de la disciplina, de la economía feminista. La economía feminista, al poner el foco en qué es lo que sucede con las mujeres, cuál es el sentido que tiene hablar de trabajo cuando se habla de trabajo de las mujeres, lo que concluye es que la economía clásica es una economía que ha tenido un punto de vista totalmente androcéntrico, es decir, que ha situado al hombre como sujeto central de análisis y, por lo tanto, ha estado analizando lo que es el trabajo a partir de cómo participa el hombre en los procesos del llamado trabajo. Entonces, esto es una de las cuestiones. La segunda cuestión es, a partir de ahí, ver cómo la centralidad del varón como sujeto solamente contempla una parte de los trabajos que se realizan necesarios para el bienestar y la reproducción social, que es el trabajo asalariado, pero que deja de lado, porque está absolutamente invisibilizado por esa forma de ver la realidad, lo que son la otra parte fundamental para la reproducción social, que es el trabajo de cuidados. Esto, además, lleva a otra conclusión importante y es la denuncia que se hace desde la economía feminista a cómo la economía estudia el desarrollo de la sociedad y de la economía centrada en las necesidades del mercado, es decir, a las necesidades de la obtención de ganancias a través de la extracción de plusvalía mediante el trabajo y no poniendo en el centro y a las necesidades del mercado para desarrollar esos procesos de acumulación de capital y no poniendo en el centro lo que es el bienestar de la familia, de las personas y las condiciones de vida de las personas. Si se pone en el centro el trabajo de cuidados y lo que realizan las mujeres, lo que se ve es que el trabajo de cuidados es un trabajo imprescindible, necesario para absolutamente todo, para la vida, para la vida de las personas, para la reproducción de la fuerza de trabajo y para que unas y otros podamos trabajar en el mercado laboral. Tercera cuestión que me parece relevante y es que hay que tener en cuenta que si el objetivo es satisfacer las necesidades y el bienestar de las personas, los mercados van a satisfacer única y exclusivamente las necesidades siempre que impliquen una generación de rentabilidad monetaria, es decir, siempre que sean útiles a ese proceso de acumulación capitalista. Por lo tanto, existe una contradicción entre lo que ha sido el objeto de estudio de la economía clásica, que son los mercados y la contradicción capital-trabajo, con lo que plantea la economía feminista, que es centrarlo en las contradicciones del capital, las necesidades de acumulación de capital y el desarrollo de la vida. Aquí quiero hacer un paréntesis con también lo de los términos, es que es siempre complicado. A mí me parece que cuando hablemos de vida, de sostenibilidad de la vida, hay que siempre adjetivarla. Hay que hablar de vida digna, de vida sostenible para las personas. Entendido la sostenibilidad para las personas implica también una sostenibilidad del medioambiente, obviamente, pero que es importante adjetivarlo porque hay una disputa sobre el término de la vida. La vida en abstracto está en disputa, está en disputa por la derecha-ultraderecha, que niega el aborto, que niega la eutanasia, etc. Luego, cuando hablemos de vida, no hablar en abstracto, sino una vida digna para las personas, con un concepto amplio de lo que es la sostenibilidad para las personas, que es la sostenibilidad también de todo el entorno y el medioambiente. Bien, esta lógica de poner, la lógica, digamos, de la economía clásica, de poner en el centro el trabajo asalariado, tiene su importancia porque es a partir de ahí que se estructura absolutamente todo. Los derechos están asociados a la participación al mercado laboral. De ahí que tengamos muchas mujeres que trabajan en sectores que no están regulados, que lo primero que quieren es el reconocimiento de derechos. En el caso, por ejemplo, de las empleadas de hogar, es clarísimo, pero no solo ellas. Organiza los tiempos, no solamente lo que son los derechos sociales y, por lo tanto, la consideración de sujetos con derechos y ciudadanía, sino también los tiempos sociales, los espacios, la ciudad, la organización de la ciudad y también, por supuesto, los objetivos de ese consumo neoliberal. Bien, por lo tanto, una de las cosas, de las conclusiones fundamentales y claves de lo que hace la economía feminista es plantear la ampliación de lo que es el concepto de trabajo. Bueno, esto lo sabemos todas y todos, pero me parece que es importante destacarlo, ¿no? La idea de que el trabajo no es solo empleo, no son solo aquellos trabajos que se realizan bajo condiciones mercantiles capitalistas y que se intercambian por salario, sino que hay que ampliar la perspectiva analítica y política y ampliar las condiciones materiales, relacionales de la vida, aplicando el concepto amplio de trabajo que incluye el trabajo de cuidados, ¿no? El trabajo de cuidados no asalariado, ojo, porque en el trabajo de cuidados tenemos el trabajo de cuidados asalariado, que es el trabajo de cuidados que se realiza, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo de cuidados, hablamos de trabajo en el entorno de la reproducción social, y la reproducción social implica la educación, trabajo asalariado precario o como queramos, pero trabajo asalariado, la sanidad, el trabajo social y, fundamentalmente, entonces lo que estamos hablando es del trabajo de cuidados no asalariado. Una cosa que antes, digamos, que se han conseguido, digamos, avances importantes, tenéis un informe, mira, lo podría haber pasado, no se me ha olvidado, pero tenéis un informe interesante de la OIT, de la Oficina Internacional de Trabajo, donde reconoce ya explícitamente que el trabajo de cuidados no remunerado es trabajo y forma parte de todo lo que es el proceso económico. Bien, por lo tanto, lo que introduce la economía feminista es un cambio de paradigma, situar en el centro el trabajo que es fundamental para el mantenimiento de vidas dignas, para el bienestar de las personas, que es todo el trabajo de cuidados, como parte fundamental de la reproducción social, es decir, de la reproducción biológica, de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la satisfacción de las necesidades. Y aquí tenemos otro concepto importantísimo, las necesidades. Lo que son la satisfacción de las necesidades. La satisfacción de las necesidades, hay un autor que tiene un estudio ya de hace mucho tiempo, pero a mí me parece que sigue siendo muy válido, muy interesante, que es Max Nief, que establece cómo las necesidades, primero, son las mismas en todas las sociedades, que lo que varía es, digamos, la forma en que hay, las posibilidades que hay de dar satisfacción a esas necesidades. Pero que las necesidades son necesidades materiales, necesidades económicas, obviamente, y son también necesidades de identidad, necesidades de cuidados, necesidades de satisfacción del placer sexual, por ejemplo. Es decir, cómo todo eso forma parte de lo que él denomina necesidades básicas de todas las personas. Bien, el trabajo de cuidados, por lo tanto, se plantea como un trabajo necesario para la reproducción de la vida. Y esto supone también una crítica a lo que ha sido, como os decía antes, el sujeto de la economía clásica. Y, sobre todo, a una idea del sujeto social como un varón autónomo independiente. Es lo que la crítica, a lo que muchas de estas autoras y que hemos retomado todas, se hace a la idea esta del hombre champiñón. Parece que el hombre surge, o sea, el hombre sale de la casa con todo hecho y ya se pone a interactuar socialmente, a trabajar, etcétera, etcétera, como si eso no viniera precedido de todo un trabajo de cuidados en el ámbito del hogar, fundamentalmente, de las familias, previo, que es lo que permite que ese varón o esa mujer salgan en disposición de interactuar socialmente y de trabajar. Es la idea, en definitiva, al sujeto neoliberal, a ese homus economicus, que, bueno, yo diría homus economicus en general, porque el sujeto neoliberal es el hombre, pero es también parte de las mujeres, ¿no? Entonces, esa idea de la persona, mayoritariamente hombres, ¿no?, autosuficiente, que no requiere de absolutamente nada más para constituirse como sujeto, ¿no? Bien, por lo tanto, esta nueva perspectiva del trabajo de cuidados integra todos los trabajos necesarios para el bienestar y la reproducción social, y incluye la atención a todas las necesidades básicas, no solamente a las materiales, ¿no? Este nuevo concepto, por lo tanto, de trabajo, además, antes os decía, ¿no?, cuando se habla de cuidados, que no sabemos muy bien a qué se refiere hoy esa gente a hablar de cuidados si no sabes exactamente a qué está definiendo, bueno, pues yo creo que precisamente rescatar el concepto originario o el concepto tal como se expresa desde la economía feminista de cuidados supone una confrontación y una crítica brutal, radical, a lo que son las dicotomías que ha establecido la modernidad, ¿no?, y lo que ha establecido la economía, las dicotomías entre producción y reproducción como si fueran procesos distintos y no formaran parte del mismo proceso económico, no es posible entender los procesos de producción sin los procesos de reproducción y a la inversa, la separación y la dicotomía entre los espacios públicos y el espacio privado, el espacio público donde se localiza la economía monetarizada, los mercados alrededor de los que se organiza todo el sistema y todo el funcionamiento social, y la esfera privada donde se localizan los trabajos de cuidados no remunerados. Esto tiene que ver, por tanto, con algo que es constitutivo de las sociedades en las que vivimos, las sociedades capitalistas y patriarcales, que son sociedades estructuradas sobre una división sexual del trabajo profundísima que hace que se asigne como lugares de responsabilidad a hombres y mujeres a estos espacios productivos, reproductivos, público y privado. Esto no quiere decir, obviamente, que las mujeres no estemos también en el ámbito productivo ni estemos en los espacios públicos. Obviamente, se han conseguido abrir brechas importantísimas, pero la estructura social, la estructura de la conceptualización de los derechos y de las responsabilidades, y vosotras y vosotros que sois sindicalistas lo sabéis bien por lo que significa en el ámbito laboral, están estructuradas básicamente en torno a estas divisiones. Y es una división a la que habría que añadir otro componente. Otro componente, que es la división que acompaña producción, reproducción, público y privado, entre razón y emociones, entre razón y naturaleza. Y esto es particularmente importante en el análisis de lo que significa el trabajo de cuidados. Es decir, esta diferenciación va a pareja de la idea, digamos, de lo que es una construcción social, que es que las mujeres somos consideradas como seres emocionales en mucha mayor medida que los hombres. Y hay, resulta que es que se dice que no hay mejor cuidado que el que se hace con amor, es decir, que eso que parece nada un simple dicho, tiene una carga ideológica profundísima, porque primero, está condicionando la consideración de lo que es el trabajo de cuidados remunerado en los servicios públicos. Y segundo, está naturalizando el trabajo de cuidados como algo específico de las mujeres, puesto que las mujeres tenemos como características, se nos dice, esa mayor capacidad relacional y, digamos, esa mayor capacidad de empatizar y emocional. Algo que desde el feminismo siempre se ha denunciado como uno de los principales instrumentos de subordinación, porque en el fondo lo que está haciendo es jerarquizando esos espacios ocupados por hombres y mujeres y esos valores asociados a los espacios público y privado y a la razón y a la emoción. Obviamente, igual luego entra Alicia, no sé, pero podemos luego discutir, obviamente, en el trabajo de cuidados. O sea, esto lo trabaja mucho Mariluz Esteban y me parece muy interesante de que, como efectivamente es muy importante, es obvio, ¿no?, lo sabemos en nuestras vidas cotidianas, el afecto y la emoción a la hora de realizar trabajos de cuidados. Pero eso es una cosa y otra cosa es la mistificación que se hace del trabajo de cuidados en relación a los aspectos emocionales que se supone que tienen que ir de la mano, ¿no? Porque esa mistificación está suponiendo también su naturalización y su naturalización significa la justificación de que sea algo específico de responsabilidad de las mujeres. Bien, ¿en qué situación estamos ahora mismo? ¿En qué situación, digamos, cómo se está articulando en nuestra sociedad la organización social de los cuidados? Es decir, esa red de instituciones y de trabajos de distintas personas que cubren las necesidades, ¿no? Y que vienen acompañados de todo un planteamiento normativo que dice cómo hay que cuidar, a quién hay que cuidar y dónde hay que cuidar. Eso lo vemos clarísimamente por cómo, por ejemplo, se articuló la ley de dependencia, ¿no? Que establece quién tiene derecho a ser cuidado o cuidada y en qué condiciones pueden realizarlo las trabajadoras asalariadas que realizan esos trabajos, ¿no? Bien, esta organización social de los cuidados se basaba tradicionalmente en la idea de que la oferta de cuidados de las mujeres es infinita y la capacidad de atender el trabajo de cuidados de las mujeres es infinita. O sea, no tiene límites. Que parte de una idea de que el tiempo de las mujeres es también ilimitado, ¿no? Esa idea de que, como las mujeres, tenemos siempre la falta de tiempo, ¿no? Porque si hay que cuidar a alguien, el trabajo de las mujeres se supone, el tiempo de las mujeres se supone que tiene que estar dedicado también a ello. Bien, esto es la base, ¿no? Que tiene que ver con esa división sexual del trabajo por la que se nos asigna a mujeres a especies distintos. Pero sucede que estamos en una sociedad donde hay un envejecimiento de la población o una prolongación del tiempo de vida de las personas y eso significa que haya mayor demanda de cuidados, de cuidados de atención a la dependencia, no de autocuidado. Y, por otro lado, que la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral acompañado de una mayor toma de conciencia de las mujeres, porque las mujeres hemos estado siempre incorporadas al mercado laboral, pero ahora se combina esa incorporación al mercado laboral con una mayor demanda de derechos por parte de las mujeres sin que se haya modificado absolutamente nada más, es decir, sin que ese cambio haya ido acompañado de un cambio de una mayor responsabilidad por parte del Estado para prestar servicios y recursos de atención a las personas que necesitan cuidados y sin que haya habido un aumento de la corresponsabilidad por parte de los hombres, pues eso lo que ha supuesto es que se hable de una situación de crisis de los cuidados, es decir, no se llega, no se atienden las necesidades de cuidados y fijaros que ahora estoy hablando fundamentalmente de cuidados a las personas dependientes, sean pequeñas, sean mayores, pero de personas dependientes, no a ese otro cuidado necesario emocional y subjetivo. Digamos, se llega a una situación de crisis porque no se cubren estas necesidades. La crisis, además, a partir del 2008 viene a reforzar todo ese proceso, toda esa salida en falso a la crisis de cuidados, porque la refuerza porque, bueno, pues hay los recortes, la precarización en los trabajos de las personas que se dedican a ellos, la privatización de muchos de los servicios y, como decía antes, el Estado lo que hace es que se desresponsabiliza y desplaza esa responsabilidad en el ámbito de las familias. Y en el ámbito de las familias, normalmente, familias heterosexuales, o sea, el modelo tradicional de familia. Y en el marco de las familias, fundamentalmente, a las mujeres. Esto supone un aumento de la carga de trabajo de las mujeres, esto supone, además, menos recursos y servicios y peores condiciones de trabajo para las trabajadoras y trabajadores del ámbito del cuidado asalariado. Así que nos encontramos con que, después de que hayamos logrado, porque yo creo que se ha logrado dar visibilidad a la importancia del trabajo de cuidados, lo que no ha habido es un cambio en las condiciones sociales que permiten que esa visibilidad, que dicen cuán importante es el trabajo de cuidados, pues que no necesitamos, que nos den palmadas en la espalda, lo que necesitamos son cambios sociales, cambios en las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues cómo eso no se ha traducido en cambios estructurales y los cuidados siguen descansando mayoritariamente sobre las mujeres, bien sean los cuidados no asalariados o los cuidados asalariados. Por lo tanto, hoy tenemos como una realidad donde los cuidados se siguen estructurando de forma precarizada y discriminatoria, basándose en las estructuras de desigualdad de clase, en estructuras de desigualdad patriarcales, somos las mujeres mayoritariamente y no los hombres, y racistas, ¿no? Cae fundamentalmente sobre las mujeres migrantes que constituyen lo que se ha llamado las cadenas globales de cuidados, ¿no? Esa transferencia de cuidados de unas mujeres a otras en una red transnacional por las cuales, ¿no? Unas mujeres vienen aquí, otras se quedan cuidados al cuidado de sus personas familiares y ellas vienen aquí a cuidar a las personas dependientes de otras mujeres, ¿no? Bien, entonces, esta es, digamos, la situación que tenemos actualmente. Hay una cosa que a mí me parece que es muy importante, yo creo que es la parte que entrará Alicia, que es cómo tenemos que conseguir que de esa visibilización de los cuidados transformarla en exigencias concretas, porque tampoco vale de nada, bueno, tiene un valor, por supuesto, y hay mujeres que lo han hecho y extraordinariamente economistas y tiene un valor simbólico muy importante, el decir cuánto aumentaría el Producto Interior Bruto si se contabilizara las horas de trabajo de cuidados, ¿no? En concreto, en este estudio de la OIT, lo que se plantea es que en 2018 se emplearon 130 millones de horas diarias en trabajo de cuidado no remunerado, que equivale a 16 millones de personas, es decir, a 8 horas de trabajo diarias. Y si se valorara sobre la base de un salario mínimo por hora, equivaldría al 14,9% del Producto Interior Bruto. Esto es brutal. Tiene un valor importantísimo, que es destacar el valor económico del trabajo de cuidados y darle esa categoría de parte del mismo proceso económico que es la producción, pero eso tiene que servir para poner de manifiesto las carencias y los problemas, la ausencia de derechos de las personas que requieren ser cuidadas, de la falta de derechos de las personas que ejercen de cuidadoras y de la falta de derechos en general de las mujeres, porque esto no afecta solamente a las mujeres que son cuidadoras, sino que afecta al estatus general de las mujeres y particularmente en relación al trabajo, ¿no? Porque antes decía, está muy vinculado producción y reproducción, pues muchas de las medidas, digamos, discriminatorias en el ámbito laboral tienen como justificación precisamente, digamos, las tareas que las mujeres desempeñan en el ámbito doméstico, ¿no? Bien, vale, pues en los cinco minutos, antes decía que era importante adjetivar cuando hablábamos de la vida y ahora quiero también señalar cómo es importante adjetivar también cuando hablamos de cuidados o por lo menos darnos cuenta de las limitaciones que, o sea, el feminismo que es una teoría súper efervescente y que, ¿no?, que están, digamos, que hay un desarrollo importantísimo y vamos ampliando y vamos complejizando los conceptos y al final tenemos como una dificultad para encontrar el concepto clave, ¿no? Tenemos la dificultad para decir la violencia, el concepto clave de violencia y el debate que si de género, que si tal, etcétera, ¿no? Bueno, pues con los cuidados pasa un poco. Igual no tenemos el concepto clave que engloba todo, pero es importante saber cuáles son los límites de los conceptos que se utilizan en distintas situaciones. Cuando se habla de cuidados familiares, al hablar de cuidados familiares es como lo de la violencia intrafamiliar, ¿no? No deja claro la mayor implicación de las mujeres, ¿no?, que es casi el 80% de las mujeres que se dedican al trabajo no remunerado en el ámbito familiar. Cuando se habla de cuidados informales, separa demasiado los ámbitos de la atención, es decir, los informales son en el ámbito doméstico por personas no profesionalizadas, es decir, las mujeres que igual no están profesionalizadas, pero igual saben un montón, y los formales son las que se hacen en el ámbito profesionalizado y entonces requieren distinto tratamiento, bueno, esto es como para darle una vuelta, ¿no? Y hay otra forma de hablar, que es los trabajos de cuidados domésticos, ¿no?, que también plantea como limitaciones, porque entonces se acepta la división esta entre lo que es los trabajos en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿no? Y al final no sabemos si hablamos, y es importante saber cuando hablamos de cuidados, si lo hacemos de una persona que está salariada, de una persona que es funcionaria salariada, de una persona que está contratada en una subcontrata que va de atención a domicilio, de si hablamos de mujeres que atienden el cuidado de sus personas dependientes, es decir, quién lo realiza, en qué condiciones se realiza, cuáles son los derechos de las personas que lo realizan y qué relaciones sociales genera, es importante, es importante también el entender lo del ámbito público y privado y si es remunerado o no remunerado, ¿no? Y ya para acabar y así dar paso a Alicia, en el momento actual estamos en, yo creo que se ha ganado en la visibilización del trabajo de cuidados, pero no en la redistribución del trabajo de cuidados. Creo que es Mariluz Esteban, para analizar esto, utiliza la clasificación que hace Nancy Fraser, ¿no? entre los derechos de reconocimiento y los derechos de redistribución para decir, en el caso del trabajo de cuidados, los derechos de reconocimiento igual están formales, ¿no? Igual hemos avanzado bastante, pero en los derechos de redistribución no hemos avanzado tanto, sigue siendo una especialización de las mujeres que lleva a discriminación social y económica, sigue sin haber un compromiso del Estado, del Estado a nivel general y de las administraciones de los distintos gobiernos en particular, y desde luego sigue sin existir una corresponsabilización por parte de los hombres. Decía que la falta de redistribución lleva a una discriminación social y económica y laboral. Os voy a dar ya un último dato. En este mismo trabajo de la OIT se plantea que en 2018 el 25% de las mujeres en edad laboral declararon no estar disponibles para el empleo o que no lo buscaban por estar dedicadas al trabajo de cuidados no remunerados. Cuando, si se pregunta a los hombres cuál es el motivo fundamental para no estar en una situación de búsqueda de empleo, los motivos son estudios, enfermedad o discapacidad. Entonces, algo que se reconoce como enormemente valioso y necesario para el funcionamiento de la sociedad, para nuestra consideración como sujetas humanas y sujetos humanos, ¿qué sujetos seríamos sin esa dimensión de atender las necesidades de otras personas y de cuidar el entorno, el medio ambiente, a las personas que tenemos alrededor y a nosotros mismos, pues esto que es un valor innegable para cualquier cambio y para cualquier pensamiento en una sociedad futura, hoy, sin embargo, sigue siendo algo que penaliza en todos los espacios, en todos los ámbitos a las mujeres. Y por eso, desde el punto de vista de la economía feminista, pero también de la práctica política sindicalista, feminista y medioambiental, hablar de los cuidados, es hoy una, no es una mera búsqueda de una pequeñita reforma, que también, y de cambios concretos, que también, sino es pensar en un horizonte de transformación que va muchísimo más allá y que es enormemente profundo y radical. Nada más. Bueno, buenas tardes. Voy a retomar con algunas de las preguntas que ha dicho Justa y luego voy a plantear también algunos de los desafíos que plantea este tema de los cuidados y la corresponsabilidad, partiendo de una pregunta que yo creo que es obvia. Ella decía al principio que la economía feminista se opone a los dos grandes paradigmas económicos que ha habido en la historia, el capitalista y también el marxista, porque han tenido un pequeño olvido histórico, que es no considerar trabajo a la cantidad de trabajo ingente que las mujeres, sobre todo, hemos realizado dentro de nuestras casas. Entonces, eso que a lo mejor podría tener sentido, ese pequeño olvido, digo, de que esa cantidad de trabajo no se haya reconocido nunca ni se haya visibilizado en las luchas obreras y tal, podría tener sentido, si se explicara desde el punto de vista de que es una cantidad pequeña de trabajo, como Justa muy bien ha comentado, es una cantidad que en el caso de cuantificarse, o sea, en el caso de intercambiarse en el mercado por dinero, como ocurre con el Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto son los bienes y servicios que las personas intercambiamos en el mercado a cambio de dinero. Pues, en el caso de cuantificarse el trabajo que las mujeres desempeñamos dentro de las casas, supondría aproximadamente un tercio del Producto Interior Bruto de todos los países. Es decir, no es un olvido menor que este trabajo no se haya considerado trabajo, es un olvido que tiene dos sistemas que lo explican perfectamente en alianza, el patriarcado por un lado y el capitalismo por otro. El patriarcado que reconoce como valorable todo lo que se atribuye a lo masculino en el mundo, sea aquí o en la Amazonía, y aunque sean rasgos absolutamente opuestos, aunque aquí los hombres lo que se atribuye como valor en ellos es que son independientes, que salen en el mercado de trabajo, que son ganadores de pan, y en la Amazonía tengan rasgos absolutamente contrapuestos, como que sean los que se ocupan de los hijos, son sensibles, expresan emociones, etc. Sea lo que sean los rasgos masculinos, esos son los que tienen valor en una sociedad y eso es lo que definimos como patriarcado. Y el capitalismo se ha liado perfectamente con esto y ha dicho, ah, muy bien, pues entonces este trabajo, esta cantidad ingente de trabajo que las mujeres regalan y del cual el capitalista se beneficia, porque como decía Justa, no somos champiñones, que aparezcamos peinados, planchados, lavados, educados y aseados en nuestro puesto de trabajo, sino que para llegar así, alguien ha tenido que trabajar mucho o algunas personas han tenido que trabajar mucho, han tenido que cocinar, han tenido que limpiar, que planchar, etc. Esa cantidad de trabajo se la estamos regalando al capitalista, que se aprovecha de ella porque cada vez quiere obreros y obreras más cualificados, mejor preparados, más educados, etc., pero son trabajos que no se reconocen. Y cuando digo el capitalista, porque ahora todo es mucho más líquido y el capitalista no es el dueño de la fábrica, como ocurría en el 18, ahora mismo es todo mucho más líquido, pero en definitiva son trabajos que no se pagan, también ocurre con el Estado. ¿Qué pasaría si el Estado tuviera que pagar todos los trabajos que estamos realizando cotidianamente de cuidado de mayores dependientes, de cuidados de personas dependientes, de cuidados de niños y niñas que no acceden a escuelas públicas e infantiles gratuitas? ¿Qué pasaría si tuvieran que crearse recursos para atender todo esto? Bueno, los problemas que esto plantea son muchos, pero quiero señalar tres que me parecen especialmente preocupantes. Uno es la feminización de la pobreza. Es decir, ¿cómo es posible que las personas que realizan el trabajo más importante del mundo, el trabajo sin el cual la vida no estaría viva, y no estoy hablando solo de la vida humana, sino también de la vida de las tierras, de la vida del ganado, de la vida del ecosistema que hace que nos reproduzcamos, ¿cómo es posible que las personas que realizan esos trabajos y que hemos visto que no son pocos, o sea, que es como mínimo 12 horas de trabajo al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin vacaciones, sean las pobres del mundo? O sea, ¿cómo es posible que este sistema se haya seguido perpetuando y las personas que realizan estos trabajos sean las más pobres? Bueno, esto tiene toda una explicación en el sistema capitalista, pero es uno de los grandes, digamos, problemas que plantea la feminización de la pobreza, que la gente que realiza estos trabajos suponga del total de pobres del mundo el 80%, que somos las mujeres. Eso es un problema. Otro es que el homo economicus, como decía Justa, se ha basado sobre el modelo de hombre trabajador fuera de casa. O sea, el diseño que se ha hecho de la persona trabajadora se ha hecho sobre un hombre que sale a trabajar a la fábrica a mediados del siglo XVIII y va limpio, aseado, cuidado y tal, porque hay alguien que se lo está haciendo. Pero, claro, este modelo, que tuvo toda una lucha sindical, en la cual el marxismo también tuvo cierta complicidad en todo esto porque defendió como trabajo solo lo que se realizaba fuera de las casas, a mediados del siglo XIX logra un gran logro, que es ocho más ocho más ocho. Ocho horas de trabajo fuera de casa, ocho horas de vida familiar, de ocio, de tal, y ocho horas de descanso. Este ocho más ocho más ocho actualmente no tiene ningún sentido porque desde que las mujeres nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo, si todas y todos trabajamos ocho horas fuera de casa, ¿quién cuida de la vida? Y este es el tercer problema que se plantea ahora, el conflicto capital-vida. Y este conflicto no es un conflicto menor. O sea, el capitalismo va directamente en contra de la vida y de toda vida, de toda vida, como dice Justa, vida digna de ser vivida, vida alegre. O sea, es decir, podemos sobrevivir como sociedad, pero a costa de qué lo estamos haciendo, pues de renunciar a la vida, a la vida en el sentido amplio, a la vida del planeta, nos lo estamos cargando. El capitalismo es un sistema que fagocita todo, que ha hecho que suban las temperaturas desde los años 70 hasta ahora, como si hubiéramos vivido tres existencias de la Tierra. Es decir, es un sistema depredador con la vida del planeta y es un sistema depredador con la vida de las mujeres. Entonces, ese conflicto capital-vida es lo que explica que en España, hace dos años, fuera la primera vez que el crecimiento vegetativo es negativo, que mueren más personas de las que nacen. Y aquí los ultraderechistas dirían, bueno, claro, es que el aborto, como he oído decir por ahí a políticos innombrables, el aborto es el que explica que las mujeres tengáis cada vez menos hijos y tal. No, no es el aborto, es el sistema capitalista. Es que en el sistema capitalista tienes que decidir entre el trabajo y la vida y no es una decisión fácil, porque este sistema que nos obliga a trabajar ocho horas, jornadas partidas, fuera de casa, hace que te pienses muy bien de qué personas vas a cuidar, empobrece y reduce nuestra vida a la vida familiar con sanguínea, que es algo que antes del siglo XVIII no ocurría. O sea, aunque nos parezca increíble que antes del siglo XVIII las relaciones amorosas, las relaciones humanas, etc., fueran diferentes, hay historiadores como Bachofen que dicen que existía libertad sexual, que había un matriarcado, porque los hombres no podían garantizar que los hijos fueran suyos. Luego, todo se iba por línea matrilineal. Eso ocurría hace no mucho tiempo. Pero el capitalismo lo que consagra es la propiedad privada. Y dentro de esa propiedad privada no solo están el derecho a la casa y al trabajo, sino también el derecho, el pacto de protección por su misión que se establece entre mujeres y hombres, que hace a las mujeres propiedad de los hombres. Y eso que se instaura en el siglo XVIII es lo que explica que ayer tres mujeres murieran asesinadas en 24 horas en nuestro país. Ese pacto de protección por su misión que se nos ha colado a través de la construcción social de la idea del amor y hace que sintamos como propia la vida ajena porque la estamos manteniendo económicamente. Bueno, eso es una de las muchas explicaciones que tiene la violencia de género porque cuando la gente se pregunta atónita pero bueno, una mujer porque no se separa, 20 años aguantando, ¿por qué tal? En la raíz de todo eso está la dependencia económica, que es de lo que no se habla nunca. Y en esto el Estado es cómplice porque justo antes planteaba hay dos políticas que resuelven esto. Una es la de reconocimiento y otra es la de redistribución de la riqueza. La redistribución de la riqueza es un problema de primera magnitud. Es decir, las mujeres tenemos derecho a un salario por el trabajo de cuidados que realizamos. Tenemos que tener derecho a un salario. Y esto que ahora parece súper novedoso, la renta mínima básica universal, esto en los años 70 ya se estaba liberando a nivel internacional por los movimientos feministas. La campaña Salarios para el Trabajo Doméstico es algo que María Rosa de Alacosta impulsó con la complicidad de muchísimas mujeres feministas en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra, etc. Salarios para las amas de casa, que es algo que no sabes que estamos retomando. Pero es algo básico, ¿no? O sea, para que yo sea autónoma y libre necesito poder mantener mi vida, ser autónoma. Y luego está la política de reconocimiento, que en eso, justo decía, hemos avanzado mucho. Bueno, hemos avanzado, ¿eh? No quiero decir... Un punto así... Por supuesto. Sí, sí. Hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando muchísimo, porque yo creo que en lo que más hemos avanzado es en el sexismo ambivalente este que estamos viviendo de decir, oh, es que el trabajo de cuidados, la ética de los cuidados, qué importante es, sin eso no hay vida, no sé qué. Pero es una forma de pasarnos la mano por el lomo a las mujeres y que sigamos haciendo lo mismo y renunciando de manera natural a nuestra jornada completa fuera de casa, porque por amor, pues lo hacemos o porque a nuestros hijos es lo que da sentido a nuestra vida y tal y cual. Que a eso también habría que darle una buena vuelta a la construcción social de la idea del amor y nos tenían que educar desde pequeñas a que si no trabajamos fuera de casa, como mínimo 15 años, jornada completa, vamos a ser de las pobres del mundo. No vamos a tener derecho a una pensión contributiva. Vamos a tener que suplicar una pensión no contributiva. Esto es el amor de verdad. El contrato. El contrato que nos hace libres. No el contrato de que por amor, porque por un flechazo, por un no sé qué, yo renuncio, 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 que es a lo que nos acostumbran desde niñas, autoinmolarnos. Y esto también existe, bueno, no me voy a extender aquí mucho porque luego vamos a establecer un diálogo, pero quería como plantear el tema de la corresponsabilidad, qué desafíos tiene frente a este sistema fagocitador, capitalista, heteropatriarcal y tal, en qué fases se están librando las batallas, no en qué esferas. Por una parte está el Estado, que tiene que ser responsable, como garantiza nuestra Constitución, de remover los obstáculos que impiden la plena participación de las personas. Es decir, el Estado tiene que dotar a las personas de los recursos necesarios para sostener sus vidas. Y esto significa que las personas somos, necesitamos cuidados en muchas épocas de nuestra vida, pero como mínimo en tres. Cuando nacemos, porque los seres humanos somos mamíferos altamente dependientes, a los tres meses no estamos saltando de una rama en rama como hacen los monos, sino que como mínimo durante tres años alguien nos tiene que proveer de esos cuidados, luego mientras estamos enfermas y enfermos, necesitamos cuidados y cuando nos estamos acercando a la muerte, durante la vejez, también necesitamos cuidados. El Estado tiene que ser capaz de proveer los recursos necesarios para mantener a esas personas sin el sacrificio que para las familias con sanguíneas supone esto. Eso por una parte. Y luego, tiene que reconocer el trabajo de cuidados de manera fehaciente. En España, y lo digo porque sois líderes sindicales, llevan mucho tiempo las trabajadoras domésticas organizándose en torno a que España ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que garantizaría que las mujeres que trabajan remuneradamente en el trabajo de cuidados tuvieran derecho al paro, por ejemplo, o cotizaran no una cotización ridícula. Y esto no solo depende de que las familias hagan un sacrificio, depende, las familias digo que contratan a personas cuidadoras, eso supone un porcentaje muy mínimo de los cuidados. Es que el propio Estado es proveedor de esos cuidados. A través de la ley de dependencia, de la mal llamada ley de dependencia, porque dependientes somos todo el mundo, pues las personas, el Estado es el que provee esos cuidados y el que paga esos cuidados. El Estado es el que contrata la empresa de Florentino Pérez activa, y esto lo digo muy en serio. O sea, en Madrid, por ejemplo, la empresa que contrata los cuidados pertenece a Florentino Pérez y tiene unos contratos millonarios, es decir, solamente para proveer en Madrid, en la comunidad a la que yo pertenezco, esos cuidados, es un contrato de tres millones de euros anuales, que no se traducen en salarios dignos para las trabajadoras, en condiciones dignas ni muchísimo menos. El Estado podía poner el foco en eso, en garantizar que esos contratos fueran provistos por empresas cooperativas, por ejemplo, por empresas que pertenecen a la economía social y solidaria, que garantizan horizontalidad, democracia dentro de las trabajadoras y salarios mínimos y condiciones dignas de trabajo. Bueno, pues esto es uno de los apuntes del convenio 189. Y luego, por ejemplo, bueno, pues si hay avances tímidos, lo digo para no hacer este ejercicio de amargura de vato fatal y tal, aunque las cosas no van bien, o sea, no os lo tengo que decir, es que ahora mismo se ha establecido un sistema que no había existido nunca en el mundo, que es el precariado. O sea, por lo menos en los inicios del capitalismo, el cabeza de familia cobraba un salario familiar, que se llamaba, que con eso se podía mantener la persona y toda la familia. Era una manera de reconocer el trabajo de cuidados. Eso ha ido evolucionando hacia que el capital cada vez se concentra en menos manos y a las personas que trabajamos fuera de casa y no somos propietarias de los medios de trabajo, se nos paga un salario precario, que no nos da muchas veces ni para mantener nuestra propia vida. O sea, eso es un escándalo. Pero bueno, por no hacer este ejercicio de amargura secas, porque, bueno, también hay que reconocer que hay avances, que el movimiento feminista está en la calle, o sea, bueno, que estamos viviendo una cuarta ola maravillosa y además, yo creo que está siendo porosa y transversal a muchos sitios donde no lo había sido nunca, pues, por ejemplo, el año pasado se reformó la ley de conciliación penosa que tenía este país, que básicamente venía a decir que la conciliación era un problema de las mujeres y sobre todo de las mujeres trabajadoras fuera de casa. La conciliación no la tenían personas que no trabajaban fuera de casa, no tenían problemas de conciliación ni los tenían personas que no tuvieran dependientes a su cargo. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un perro y trabajo fuera de casa y amigas y yo no tengo ningún problema de conciliación para esa ley de conciliación. O sea, mantener a mi perro y a mis amistades no es un problema y, por supuesto, no lo es y no lo sigue siendo, digo, para el Estado, para las mujeres que no trabajan fuera de casa y esto es donde yo iba, es que seguimos teniendo un problema de reconocimiento de este trabajo. Las personas que trabajan jornada completa en los cuidados siguen sin tener reconocimiento dentro del Estado porque, por ejemplo, para tener plaza en una escuela infantil en Madrid se prioriza a las personas que trabajan fuera de casa, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que las personas que trabajan fuera de casa sean prioritarias si tienen como mínimo los medios para pagar, si es necesario, una guardería infantil privada con las ayudas que el Estado provee? Porque no son prioritarias las madres que no trabajan fuera de casa, porque mientras tengan que ocuparse de sus criaturas van a seguir sin encontrar trabajo y esto es un problema de reconocimiento. O sea, la ley reconoce a unas personas como prioritarias y a otras no y se sigue sin reconocer como prioritarias aquellas que desempeñan un trabajo de cuidados. Esto es, por una parte, uno de los ámbitos donde se está librando la batalla el Estado. Hay otro que son las empresas y aquí tenemos multitud de problemas, es decir, mientras la sociedad va por un lado, las empresas y no me quiero cargar porque cuando yo hablo de empresas no estoy hablando de las empresas que cotizan en el IBEX 35, no estoy hablando de Inditex, estoy hablando de que en España la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, aquí tenemos un problema y es que el Estado una vez más tiene que, bueno, dentro de este real decreto que se reformó el año pasado, se reconoce la obligatoriedad de que las empresas que tienen más de 50 trabajadores y trabajadoras tengan planes de igualdad. Eso supone una mejora, igual que ha mejorado los permisos de paternidad y maternidad, equiparándolos y a partir del 2021 tenemos 16 semanas mujeres y hombres y esto supone un avance también notable porque ya no te pueden discriminar porque seas joven y seas sospechosa de ir a ser madre. Es que los hombres y además los hombres en eso no tenéis la misma caducidad, es decir, contratas a un hombre con 60 años y te la estás jugando igual de que vaya a ser padre. Una mujer a lo mejor no, pero mira, a lo mejor ahí empieza a haber una discriminación en el otro sentido, no lo creo, o sea, es una broma, es un chascarrillo, pero vamos, que los permisos de paternidad y maternidad a partir del 2021 y esto sí supone un avance, van a ser los mismos, pero luego que las pequeñas y medianas empresas sean capaces de que todo esto sea real y efectivo es otro desafío y es otro desafío que implica el Estado porque si realmente estamos hablando como decía justo antes de que el trabajo que se ha desempeñado en España en el 2019 que yo también traía el dato son 180 millones de euros, o sea, que ese trabajo pagado son 180 millones de euros, hay que incorporarlo en las cuentas del Estado, hay que darle ese dinero a las empresas para que paguen a sus trabajadores y trabajadoras el tiempo que tengan que ausentarse, es decir, son 180 millones de euros en un presupuesto nacional, no es tanto dinero, o sea, es una partida, a lo mejor el tema se resuelve si realmente se empieza a corresponsabilizar Estado, empresas y personas individuales y agrupadas comunitariamente. Y aquí es, digamos, la tercera esfera donde se está librando esta batalla, en lo individual y en lo colectivo, en cómo las personas reconocemos el trabajo de cuidados, qué permisos nos damos, etcétera, y tenemos un problema que me imagino que habréis visto a lo largo de todas las jornadas y podríamos estar hablando de ello meses, que es la socialización en género que tenemos mujeres y hombres. O sea, nosotras llegamos al mercado de trabajo en nuestra vida adulta, pero antes de llegar al mercado de trabajo en nuestra vida adulta hemos sido socializadas durante toda nuestra infancia, juventud, adolescencia y tal como mujeres y hombres. Y esa socialización hace que las mujeres aceptemos como normal la lógica de la inmolación, como dice Amaya Pérez Orozco, a mí que me cuesta, a mí que me cuesta renunciar al trabajo formal, a mí que me cuesta sacrificarme para cuidar a mi abuela o a tu madre, que también es mi problema. O sea, al final todo el trabajo de cuidados termina siendo problema de las mujeres, la suegra, la madre, los hijos, etcétera. Ese que te cuesta nos lleva a una lógica de la inmolación en el que no nos cuesta renunciar a nuestra vida, a nuestra autonomía, etcétera. Y esto sería relativamente lógico si lo que llamamos amor de pareja o familia nuclear durara siempre. Pero ya sabemos que no es así. Es decir, el amor a veces se termina, a veces se rompe, la familia nuclear no es indestructible y si ese vínculo que tenemos los seres humanos en pareja se rompe, nosotras pasamos a ser las pobres del mundo por esa lógica de la inmolación. Pero es que también hay un tema que impele directamente a los hombres que es la lógica de la autosuficiencia. Igual que nosotras somos socializadas a inmolarnos, ellos son socializados a el no, yo soy un champiñón, este trabajo es un trabajo de menos, es un trabajo de nada, este trabajo lo hago yo en dos horas, ¿cómo tardas ocho? Esa lógica de la autosuficiencia, del yo puedo solo, yo no necesito a nadie, etcétera. Que por dar un dato hay países donde los permisos de paternidad y maternidad igual son iguales intransferibles y venía un artículo de un hombre que tuvo una reflexión súper interesante para mí que decía si a mí no me hubieran obligado a tener una baja por paternidad de cuatro meses como la tuvo mi mujer nunca hubiera comprendido lo que supone el trabajo de cuidados. por muy empático que seas el trabajo de cuidados es un trabajo que se te cae encima que no tiene horas que no tiene fin que no tiene nada más que lo que tú quieras poner o sea es infinito y a él si no le hubiera obligado al Estado a cogerse esa baja por paternidad no hubiera entendido nunca la dimensión que tiene el trabajo de cuidados que afortunadamente nosotras y nosotros a partir del 2021 lo vamos a tener pero que también en esta igualdad en esta corresponsabilidad social de los cuidados los hombres estáis impelidos a renunciar a vuestros privilegios porque en el fondo el sistema capitalista os ha dado privilegios a vosotros no os cuesta debatiros con la culpa de llego tarde a casa me voy a tomar una caña con los amigos es decir en general la culpa es un patrimonio femenino entonces ahí también tenéis que hacer un trabajo de revisión y un poco no solo de que la corresponsabilidad es una cuestión de ética es una cuestión de deber o sea los cuidados no son un derecho son un deber y no son un deber solamente para todas las personas que tenemos personas a nuestro cargo son un deber social porque para que todas y todos estemos aquí alguien ha tenido que cuidar de nosotras entonces si no podemos devolver esos cuidados en forma de criaturas o abuelas propias devolvámoslo en forma comunitaria porque al final para los cuidados no hace falta una familia nuclear hace falta una tribu como dicen algunas hace falta una comunidad cuidadora o sea para cuidar a una criatura hace falta una tribu y ese es digamos el desafío de la corresponsabilidad en lo personal empezar a crear comunidades cuidadoras que podamos cuidar de nuestras vecinas y nuestros vecinos cuidar de nosotras o sea esa especie de solidaridad internacionalista que nos haga salir de las puertas de nuestras casas y de nuestras familias nucleares que también es una construcción capitalista y patriarcal ¿no? y empezar a corresponsabilizarnos socialmente de los cuidados no sé si me quedan cinco minutillos pues yo creo que he terminado de plantear lo que tenía que plantear si queréis damos unos minutos para el debate y vale fenomenal aplausos gracias